... ...todos tratamos a todo el mundo bien... ...concentración de los vecinos de Pedrera... ...ante los últimos altercados con los romanos del pueblo... ...habla el alcalde de Izquierda Unida... ...intenta poner un poco de paz... ...pero ante la crispación de los vecinos... ...el alcalde dice esto... ...palabras inadmisibles para la oposición... ...que pide la dimisión inmediata del alcalde... ...unas declaraciones antidemocráticas... ...y como digo, intolerables... ...de nada le sirven las disculpas del regidor... ...y lo que hice fue intentar poner un tono irónico... ...a esa multitud que era... ...eso era lo que estaba diciendo... ...todo comenzó tras un accidente entre dos coches... ...que provocó que tres rumanos agredieran... ...a dos vecinos de Pedrera... ...y era una paliza por lo visto de... ...vamos, grandísima... ...desde entonces la tensión se ha disparado... ...tanto que una decena de coches de rumanos... ...fueron volcados por vecinos del pueblo... ...que quieren, a toda costa, que se vayan... ...de entonces la tensión se oscura...